Es un nuevo contenido, una nueva video reacción, suscríbete, da like a este video, comenta desde donde lo haces conmigo, vamos al mambo, esperada, es del alfa el jefe junto a Valentino, rumba y fiesta, dale play Luis Nicorporam, suscríbete al canal y esta noche sale entrevista con Verbo Flow en mi canal principal Vamos a escuchar Valentino Ok, los videos del alfa han notado que la mayoría tienen mucho colorido, por ejemplo la canción que grabó con el mayor, el video Galapín es bastante colorido, tonos azules, tonos rojos, en esta ocasión creo que va por la misma línea y el de Farina también, o sea que el alfa le ha sacado muy buena partida, le está funcionando eso El que solo la hace, la paga solo, a veces hay gente que la hace solo y mete a otro al medio y azar a gente, oíste, y él fue que hizo, o ella fue que hizo su vuelta y está otro jodido Valentino hace el intro, un artista bastante comercial, el tono de su voz, melódicamente hablando, el saoco lo pondrá el jefe, el animal, el criminal, the best Tú sabes que a mí me gusta la variedad que tiene el álbum del alfa el jefe desde la primera canción hasta la última, tomando en cuenta de que una no se parece a otra y trató de hacer una canción muy variada en el caso de Valentino, que es un artista que ha colaborado con pocos dominicanos, tiene colaboraciones con dominicanos pero poco, Yo no me lo imaginaba en un ritmo con el alfa el jefe y de verdad que a mí en lo personal me sorprendieron Ok, rumba, rumba fiesta, lo que está conectando, creo que esta canción marcará un precedente, lo que es esta, la canción que tiene alfa el jefe con Farina Ese flow y ese como se menea, esta va por el mismo lugar a nivel de pegada, por el ritmo que tiene Este video si se hizo donde mismo se grabó Galapín, que es un lugar acá en República Dominicana, que está incluso abierto al público para que se vaya a tomar fotos, no daré el nombre por motivo de publicidad, pero ese se grabó ahí también, o sea que el alfa aprovechó este escenario para realizar varios audiovisuales de su producción Sabiduría Ok, rumba, rumba fiesta, durísimo Farruko pegó mundialmente la canción Pepas y también el incomprendido y este flow de esa canción Oye, internacionalmente, vaina Europa, Estados Unidos, ese tema puede darle un número asesino a el alfa y a Valentino Bálvaro Bailable, todo el mundo sabe que donde se pone esa vaina en una discoteca, eso se viene abajo, prende luz y apaga luz, se lo flash la vaina Porque esa vibra es lo que te está transmitiendo el tema Ok, el alfa hará su rapeo La canción desconocida porque el álbum ya salió hace una semana y pico y lo habíamos escuchado, la consumimos la canción Entonces por eso se me hace muy familiar, si es primera vez que la estás escuchando, me gustaría tu opinión acerca de esta canción del alfa Valentino Del álbum Sabiduría, las mujeres bellas, modelos 1A, alfa el jefe invirtiendo en sus videos, mujeres que tan buenas Viene el cromo Viene el chanteo del alfa, el jefe, el animal, el criminal, The Bex La cadena está perísimo del alfa, míralo ahí, el mundo, el hombre, el animal Vamos a escuchar con qué nos sorprende el alfa Notan que el ritmo envuelve la voz del alfa, está más alta la música que en los dembow tradicionales Porque en esta canción, el ingrediente principal es el ritmo y la melodía No tanto la jerga del artista Él está rapeando con su esencia del alfa, pero la presencia es el ritmo, la melodía lo que te transmite Y a veces el coro de la canción Vamos en el bote y nunca llamo, vamos chuliano y mañana nunca llamo Esa morena me tiene bacana, por ella me cuenta de banco, yo la de grano ¡Bum! ¡Bum! Voy a ver, noten algo, alfa no puede en esta ocasión De bajarle al rapeo, porque él está con un artista que en este caso es Valentino No rapea como él Esa barra asesina de tripeo para los tigres tiene que montar el alfa Porque en el caso de Valentino, él hará darle ese lado comercial Ese lado frequeo, pero para las mujeres Y melódico, que es como él pueda aprovecharlo con su voz Ok, déjame ver Lógicamente los videos que tienen o este tipo de canciones siempre vainabote Que también se vacila, se hacen unos party y unos teteos de pinga Me parece raro que en el video no pusieron simulando una discoteca o un party Porque la pila, por lo menos hasta donde lo he visto Me parecería que pudieron meterlo, cosa que me parece muy extraño No lo hicieron ¡Tú eres mi loco y yo soy tu loco trono! ¡Estamos de chacatabuele, malecón! ¡Cábalo que toma! ¡Romba, romba, vieta! ¡Cábalo que duro está! Y como ahí cambia De él venía rapeando acelerado ¡Rompe, boom! Oye, estamos debajo Le dije que es una canción para bailarla Y cuando la pongan los DJs ¡Mano arriba! ¡Tú! ¡Romba, romba, fiesta! Oigan, oigan él Y Alfa que dio detalles ¿Por qué colaboró con Valentino? Dice Y de la manera que se dio fue bastante Diría yo, rápida Lo que está para ti, está para ti Alfa tenía mucho tiempo queriendo colaborar con él Y se encontraron Mira, tengo una vaina, escúchala ¡Bum! Y fluyó Y creo que el ritmo A pesar de que es totalmente diferente A lo que hay en el álbum Está, pero Ok, vamos a escuchar Yo creo que Valentino Canta un poquito más Pero es repitiendo el mismo coro Ya que le dije Es una canción Que es más melodía, ritmo que letra Ahora, hay que felicitar a Chael También por el trabajo De la instrumentación En combinación No sé con qué otro productor Tuvo participación En esta canción Lo digo por los sonidos Electrónicos que tiene O... Bueno, no electrónicos Tiene otra fusión también Pero Chael El tipo se ha desarrollado Y oye cómo suena esta vaina Chael Ha crecido bastante A nivel de producción ¡Bum! Eso de los Miami Atención los tígeres Para que se limpien la vista A los Miami Creo yo que eso de eso Parece Miami Déjame ver Ok, dale Luini Adelántalo un poquito más Que ya la canción Está en el momento Está terminando prácticamente Ahí está el enganche del disco En esa melodía Que está cerrando Escucha Peppa Y la melodía Y el enganche de Peppa Es también Un sonido Que se te graba en la mente Que no hay forma De que cuando tú lo escuches No te contagies De brincar De bailar Y ahí está el éxito De este tipo de canciones Un baile de TikTok Y mataron por los 411 El alfa El jefe valentino Se llama Fiesta Rumba y fiesta Del álbum Sabiduría Hasta la próxima Reacción Gracias a ustedes Por haber visto Este contenido Y no se quite nadie Que hay mucho Mucho más En este canal Luini Reacciones